El presidente de ACE, con Leonardo Cipriani, sobre qué va a pasar en esta época donde, bueno, se viene el verano, la temporada alta, y uno de los sectores más golpeados es, sin lugar a dudas, el turismo. Y la Cámara de Turismo del Uruguay busca reactivar ese sector y propuso un pasaporte sanitario que obliga a los visitantes del exterior a cumplir con varios hisopados para poder ingresar al país. Fue presentada a las autoridades de gobierno, entre otras, que están analizando, y vamos a hablar sobre esas con el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes e integrante de la Cámara de Turismo, Francisco Rodríguez. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, Noelia, a tus compañeros y a toda la audiencia de Canal 12. Bien, Francisco, ¿cómo fueron recibidas estas propuestas y en qué consiste exactamente esto que estábamos diciendo, que es un pasaporte sanitario? Bueno, la Cámara de Turismo le presentó al Ministro Cardoso hace más o menos unos 10 días, 12 días, la propuesta con la empresa, que es una empresa totalmente certificada, avalada, en el Uruguay y en el exterior, y la propuesta es que el turista que llega al Uruguay hace un procedimiento, diríamos, una cuarentena en su lugar de origen. Eso significa que va a tener dos hisopados y cuando ingresa a nuestro país un tercer hisopado. Eso va a indicar una especie de QR con el cual va a llegar al país, a emigraciones y también va a llegar a los hoteles donde se aloje, o sea, marcará toda la trazabilidad que ha tenido y marcando que es un turista sano. Eso se va a adaptar, esa es la propuesta, al QR que tenemos nosotros, al QR noeste, al coronavirus Uruguay, o sea que va también a estar en su estadía en el Uruguay, va a estar registrado por las autoridades. Todo esto ha sido presentado al grupo de asesores científicos, los cuales lo están evaluando y son los que van a tener la última palabra. La idea es que también a futuro, si esta propuesta tiene andamiento y la consideran que puede ser positiva, si las personas, si aparece la vacuna, va a estar registrado también ahí su trazabilidad. Todas las personas tienen que venir con un seguro de salud adecuado para estar en nuestro país. Bien. ¿Nos escucha, Francisco? Bien. Hemos perdido el retorno, pero ya lo estamos reconectando. Y bueno, lo que estábamos hablando de este pasaporte, que claro, ahí hay que confiar 100%, ¿no? En la cuarentena, en el país de origen. Tú o... Ahora creo que nos está escuchando. Francisco, ¿nos escucha? Sí, ahora perfectamente. Disculpad, me apareció una música. Por favor. No, Francisco, la otra que nos quedaba con respecto a esto es... No, te quiero hacer un comentario. Esto está apuntado en primer lugar a Argentina, Brasil y España. Y esta empresa también tiene certificados los laboratorios que harían estos. Estamos hablando de que no serían más de 3 o 4 en la Argentina y en Brasil. O sea, y que sean reconocidos a nivel mundial y estén avalados por nuestro grupo de asesores científicos. Recién hablábamos con Leonardo Cipriani, el presidente de ASES, justamente, bueno, cómo testean en otros países, qué tipo de test utilizan. Pero además hay que confiar 100% en esa cuarentena, ya sea en el país de origen o una vez que llegan a Uruguay. La propuesta de la Cámara Uruguaya de Turismo, que estuvimos presentes el día ese con el señor Ministro Cardoso, es que quienes deben certificar quiénes dan esos avales es el Ministerio de Salud Pública del Uruguay. O sea, si el Ministerio de Salud Pública no avala este certificado o aquel certificado, eso no va a funcionar. O sea, que no es cualquier documento que llegue al país. La idea es que la cuarentena sea menor, pero que se cumpla la cuarentena. Si a los 3 días la persona ya tiene 12 días o 14 días de cuarentena con 3 test, que sean negativos, creo que es lo máximo que podemos lograr y también para no crear en lo que va a ser un viaje de turismo y de placer, que sea, como quien dice, un vía crucis para los turistas. Y que lo primordial, en nuestro caso, es que sea un turista sano para poder mantener nuestro país sano también, cuidando a la población, cuidando a las empresas y cuidando al personal que trabaja con toda la atención que hoy tenemos, que estamos casi muy imposibilitados en gran parte de nuestro sector, de que si los turistas extranjeros no llegan, va a ser muy complicado. ¿Cuántas personas quedan en el seguro de parte del sector? Y en este momento tenemos varios cientos y todos los indirectos, ¿no? Porque hoy es el comentario de la caída del Hotel Sheraton. Sabemos que es socio nuestro el Sheraton, como todos los hoteles 5 estrellas del país, y sabemos que están gestionando lo mejor posible para poder mantenerse. Los hoteles 5 estrellas son los que hoy tienen más problemas, sobre todo Montevideo. Para Montevideo es como si estuviéramos jugando un partido hoy con 10 jugadores, porque el Sheraton no solo era muy importante, sino que era un poco la cabeza del buró de Montevideo, que teníamos pensado después de dos años de trabajo, que comenzara en marzo. Y nos fijemos que la primera reunión que tuvimos en el Ministerio de Turismo, como Cámara de Turismo, fue el 11 de marzo. Y el 13 de marzo todas las programaciones que teníamos previstas para el año han sucumbido, por no decir una palabra mucho más. ¿Hay algún otro hotel así grande que esté complicado, como pasó con el Sheraton? ¿Y que eventualmente podría cerrar? Los hoteles 5 estrellas de Montevideo, todos están con serios problemas. O sea, problemas porque primero, estábamos jugados a esta actividad que te decía anteriormente, un buró para apuntar al segmento que es más importante para esta parte de Montevideo, que es el de congresos y eventos, que además provoca un derrame en toda la masa, en la parte de gastronomía fundamentalmente. A mí me acompaña Alberto Latarowski, que es nuestro coordinador gastronómico, y que la gastronomía en Montevideo y en el resto del país tiene casi las mismas dificultades que la hotelería. Lo que sucede es que detrás de un hotel, fíjense que del Sheraton estamos hablando casi 200 personas que trabajan en él, y indirectamente podemos decir que 3 o 4 veces más, como proveedores, como participantes en todo lo que es un evento, un congreso, a nivel de todo el país, nosotros todos los fines de semana y casi todos los días teníamos congresos y eventos. Y hoy eso ha quedado completamente anulado. Y la preocupación mayor que tienen, porque ayer hice una ronda con nuestros asociados de Hoteles 5 Estrellas, y la mayor preocupación es la pérdida de ese personal que se ha invertido en él para favorecer al turismo, para dar una mejor oferta en Montevideo sobre todo, y ninguno quiere perder ese personal capacitado. Ese es el mayor dolor y el mayor trabajo que hoy tienen todos nuestros gerentes, que además debo decir que todos son directivos de Aru, porque todos los hoteles 5 Estrellas tienen presencia en esta mesa que hoy está prácticamente vacía, pero está muy compartida con ellos. Y nosotros hace varios años que venimos bregando por el tema del turismo interno. El día 15 de noviembre, nuevamente la hotelería a los uruguayos le tendría que cobrar un 10%, y la gastronomía un 22%, manteniéndose. Nosotros en estos momentos creo que para poder actualizar, y si tenemos la dificultad de las fronteras que no se abran, estamos pidiendo, y ya lo hemos hecho en forma pública, pero ya lo hemos comunicado a las autoridades del Ministerio del Turismo y también al Ministerio de Economía desde el 20 de agosto, la necesidad de que el IVA pase a ser IVA cero, a tasa cero, para poder mantener los puestos de trabajo y que muchos de esos cientos de personas que hoy están en el seguro de paro puedan volver a trabajar. Inclusive, en el día de ayer presentamos una nota al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, sobre el tema de los aportes patronales para permitir el retorno de esos empleados que hoy no podrían funcionar ante la situación que estamos, y pendiente de eso que te decía anteriormente Noelia, de que volvieran a trabajar en el seguro de paro, más que nada por un tema de la mentalidad, la necesidad de volver al hotel y su tarea habitual, porque son altamente calificados las personas que trabajan en los hoteles 5 estrellas. Bueno, ayer en la noche, luego del partido de Uruguay y Ecuador, se comunicó personalmente el Ministro, y lo agradezco públicamente, de que ya habían hablado con el presidente del BPS, Odicio, para llevar adelante y que hoy en el Ministerio de Economía se estaba presentando esa propuesta, una más, para poder salvar, no digamos la temporada, porque la temporada alta a partir del 15 de noviembre es para el Este y Sol y Playa, pero tenemos sectores como el Termal y Colonia y Montevideo en una situación angustiante, sobre todo para el personal que trabaja en nuestro sector. Y estamos hablando tanto de la hotelería como de la gastronomía, que tiene la misma importancia. Nosotros, esta institución hace 100 años que trabaja tanto en la gastronomía como en la hotelería. Rodríguez, a propósito del turismo interno del que hablaba recién, uno puede esperar el escenario tal cual se viene, no van a entrar o van a entrar muy pocos turistas desde el extranjero, pero a su vez los turistas uruguayos que habitualmente vacacionan fuera del país van a quedarse acá. ¿Esa relación cómo se da? ¿Qué tan cerca está o qué tan lejos está de cubrir a los turistas que habitualmente llegan en verano desde fuera del país? Bueno, tenemos algunos segmentos de la hotelería y de la gastronomía que habitualmente, como podemos decir, Rocha, como en algunas partes de Colonia, Piriápolis, Atlántida, que el turismo interno es muy importante para ellos. Eso se basa en la temporada alta, diríamos, de verano. Bueno, pero el problema que tenemos con el turismo interno es que mientras no tengamos feriados largos es un turismo de fin de semana. Entonces, ¿qué sucede? El fin de semana para una hotelería que trabaja 7 por 24 todo el año es muy difícil de que con los precios que tenemos por los gastos internos es complicado. Los gastos fijos, nosotros hace más de 3 años que venimos solicitando reducción en las tarifas, inclusive en Montevideo, nosotros planteamos al Congreso de Intendentes una subvención. Pero a ver, las solicitudes que hicimos en mayo, después las hicimos en julio, las hicimos en agosto. Todos teníamos la esperanza al principio de que para la semana de turismo estuviera solucionado el tema. Después las vacaciones de julio, después las vacaciones de primavera. Y hoy tenemos casi llegando a nosotros la temporada de verano. Y bueno, las soluciones se necesitan con urgencia porque hay muchos hoteles que hoy están dudando que si las fronteras se cierran, la gran duda es si pueden mantenerse. Rodríguez, pero eso de que el turismo interno es un turismo de fin de semana es lo que pasa normalmente. Pero con el panorama actual es bastante probable que la gente empiece a tomarse licencias dentro del Uruguay y alquilando una casa o yendo a alguna localidad, una estancia turística, lo que sea. ¿Eso no se empezó a notar o no esperan que pase eso? Porque la gente no va a viajar al exterior o la mayoría no lo va a hacer. Sí, sin duda, nosotros hoy en el Ministerio de Turismo se reúnen los integrantes de la Cámara de Turismo para pensar en la promoción hacia esa temporada. Nosotros tenemos, ya te comentaba que tenemos hoteles y gastronomía que trabaja con eso. Está claro que para los hoteles grandes, que son los que tienen las estructuras enormes, no es suficiente, no pueden cubrir las necesidades que tendría económicas. Por eso necesitamos una ayuda financiera importante para que se pueda abrir y después para que el uruguayo pueda no seguir diciendo eso de que es caro. Nosotros necesitamos un estímulo, que hoy más que un estímulo es una ayuda concreta. Por eso en el Ministerio de Economía hemos hecho todo tipo de propuestas. La única dificultad que tenemos es que las propuestas de hace dos meses hoy se han agudizado. Hoy estamos en una situación que, a ver, ya te comentaba que si en septiembre estábamos organizándonos para llegar a septiembre más o menos bien, hoy estamos pensando que no antes de diciembre podremos tener una solución. A ver, tenemos el mercado que también está muy acotado. La situación económica no permite un gran gasto de los uruguayos. Todos tenemos deseo de salir y recrearnos. Nosotros también estamos apuntando a la recreación. No solo ya que el turismo de compras está prácticamente cancelado, el turismo de congresos y eventos también, bueno, al esparcimiento y ofrecer. Por ejemplo, Montevideo es el que tiene la mayor oferta turística del Uruguay. Tenemos que lograr que del interior, así como de Montevideo tienen el deseo de salir, bueno, la gente del interior hacer propuestas. Por eso te digo, hoy tenemos una reunión en el Ministerio de Turismo sobre promoción de todo lo que viene de ahora para adelante. O sea, estamos pensando en darle todas las posibilidades. Perfecto. Francisco Rodríguez, muchísimas gracias. Yo quiero reiterar que es fundamental en este momento para la gastronomía y para la hotelería que el IVA sea del 0% hasta el 15 de noviembre del 2021. Si no, será muy difícil mantenernos en pie. Francisco Rodríguez, muchísimas gracias. Quedamos a las órdenes. Un gusto. Bien, decía hoy la reunión y por otro lado también habló el Ministro.